MISIÓN DE TIEMPO LIMITADO Pero en este momento no tengo interés, ganas o paciencia para traducirlo, así que vamos de una vez. Sin más que agregar, vamos adelante. Veamos qué pasa con la tienda de Zonko. Ernesto Ibarra Vidaurre, es terrible. Trágico. Absolutamente catastrófico. ¿Qué sucede, Tulipán? ¿Qué sucede? ¿Alguien está herido? ¿Qué ocurrió? Nadie está herido. Excepto mi alma, que tal vez jamás se cure. Háblame, ¿qué pasa? Es sobre los rumores, Ernesto Ibarra Vidaurre. Si son ciertos, esta es una noticia devastadora. De acuerdo, tranquilízate y cuéntame cuál es la noticia devastadora. Veamos qué le sucede a la tienda de Zonko. Va a cerrar seguramente. ¿Qué será de mí sin Zonko? No tendré la oportunidad de comer esto, ¿verdad? Tenemos que averiguar si los rumores son ciertos. La tienda de artículos de broma de Zonko está cerrada. Bueno, es evidente que Zonko cerrará, pero ¿por qué motivo cerraría una tienda como esa? ¿La tienda de artículos de broma de Zonko está cerrada? Y si los rumores son ciertos, Bilton Bums abandonará el negocio de las bromas para siempre. Es terrible, Ernesto Ibarra Vidaurre. No sé dónde compraremos bombas fétidas, polvo para eructar, discos voladores con colmillos, tazas que muerden la nariz, dulces tipo tos, y todo lo demás que le da sentido a esta vida. ¿El cierre de Zonko no te parece la noticia más devastadora que escuchaste? Ah, sinceramente no me importa, pero me sorprende. Realmente me sorprende. Pensaba que a Bilton Bums le encantaba Zonko. Es extraño que cierre de repente. Exacto, Ernesto Ibarra Vidaurre. No tiene sentido. No sé qué haré si Zonko cierra para siempre. Tenemos que llegar al fondo de esto. No podemos dejar que Zonko cierre para siempre sin saber por qué. Debemos averiguar los motivos del comportamiento inesperado de Bilton. Estoy dispuesto a ayudar. Gracias Ernesto Ibarra Vidaurre. Búscanos en Hawksmate tan pronto como puedas. Iremos a Zonko, hablaremos con Bilton, y averiguaremos qué hay detrás de todo esto. Bien, veamos qué tiene como motivo para cerrar la tienda de Zonko. Veamos qué ocurre con la tienda Zonko. Algún motivo debe de haber para cerrarla en este momento. Problemas económicos, cosas así. Hay un cartel que dice Closed, así que es verdad, está cerrado. Gracias por venir Ernesto Ibarra Vidaurre. Tenemos que llegar al fondo de la situación de Zonko. Por supuesto. Me sorprende que Bilton cierre. Debemos averiguar el motivo. Definitivamente parece que Zonko está cerrado. Tenía la ilusión de que todo esto fuera una pesadilla. ¿Pero por qué? ¿Por qué Bilton Bumes abandonaría el negocio de su vida así? Echemos un vistazo. Puede que encontremos alguna pista. Bueno, averigüemos alrededor de la zona. Veamos qué podemos encontrar. Traté de entrar, pero al ojo mora no funciona con esta cerradura. ¿Por qué Bilton cerraría la tienda tan deprisa? Veamos qué pistas pudimos encontrar. Aparte del cartel, claro. La nota de la puerta dice que Bilton abandona el negocio de las bromas para siempre. Dice, cierro para siempre. Gracias por todo el apoyo durante todos estos años. ¡Qué horror! Lo que temíamos. ¿Qué puede haber pasado para que Bilton cierre? Quizás un clan secreto de brujas y magos tenebrosos lo esté obligando a cerrar. ¿Como erre? No lo creo. ¿Por qué un clan secreto querría que Bilton cerrara la tienda? Porque son albados. ¿Bilton estará teniendo problemas económicos? Eso me suena más posible. El negocio en Zonko siempre parece activo. Pero nunca se sabe. ¿Qué opinas Ernesto? ¿Cuál es la hipótesis más acertada? Entre las dos, definitivamente los problemas económicos. La hipótesis más probable es la de Tulip. Bilton tiene problemas económicos. Si ese es el caso, es nuestra culpa. ¿Cómo? Porque no compramos suficientes bromas, claro. Estuve a punto de comprar una edición limitada del disco volador con colmillos. Un disco volador con colmillos no es suficiente para salvar todo el negocio, Tulip. Bueno, no le hubiera venido mal. Solo sabemos por qué Bilton Vilms va a cerrar si lo encontramos y hablamos con él. ¿Pero dónde podría estar? ¿Seguiré en Hawksmaid? Puede que alguien en la ciudad sepa. Buena idea, Ernesto Barrabidauri. Preguntemos a ver si saben dónde está Bilton. ¿Alguien debería quedarse aquí por si regresa? Creo que Tulip y yo deberíamos ir a las tres escobas a averiguar si alguien sabe algo de Bilton. Tonks queda de aquí por si regresa. Juntos encontraremos a Bilton Vilms. Vayamos a las tres escobas a preguntar entonces. Y veamos qué motivos tuvo para cerrar. Vamos a preguntar por Bilton. ¿Alguien debe saber algo? ¿Soy yo o el lugar está relativamente vacío? No veo a Bilton por ningún lado. Supongo que no está aquí. Lo único que veo son algunos clientes molestos. Hasta la señora Rosmerta parece estar mal. Definitivamente algo pasó aquí. No solo en Sonko. Me pregunto cuál es la causa del mal humor. ¿Tienes alguna hipótesis, Ernesto Ibarravidauré? Tal vez tenga que ver con Sonko. Puede que todos estén tristes porque Sonko cerró. Quizás, Sonko es como una institución local. Si ese es el motivo por el que todos están tristes, Bilton es más querido de lo que pensaba. Bueno, probablemente fue eso, pero... No lo creo. Tal vez fue por otra cosa. Hola, queridos. Pido disculpas por esta atmósfera sombría. ¿Qué quieren que les sirva? ¿Una buena taza de cerveza de mantequilla? Estamos buscando a Bilton Bumes. ¿Lo ha visto? Lamentablemente, no. Desde antes de enterarnos de que Sonko cerraría. ¿Es por eso que todos están tristes? Pobre Bilton. No se merece esto. Parece que tenías razón, Ernesto Ibarravidauré. Todos están tristes por el cierre de Sonko. Ahora solo debemos averiguar el motivo. ¿Puede ayudarnos a encontrar a Bilton Bumes, señora Rosmerta? ¿Sabe por qué cerró la tienda de artículos de broma de Sonko tan de repente? Les contaré todo lo que sé. Todo empezó con la publicación más tresiente de El Profeta. Oh, claro. Rita Skeeter, sin dudas. Ah, botón equivocado. Ahora, ¿quién les comprará a todos rondas de cerveza de mantequilla con polpo para eructar? Rita nos criticó a todos en la reseña, pero guardó el peor veneno para Bilton. ¿Una mala reseña sería suficiente para que Bilton Bumes cerrara el negocio de las bromas? No dudo. No dudo. Bilton es fuerte. No suele darle importancia a lo que los demás piensan de él. Todos los negocios de Hogsmeade sufrieron las repercusiones de la terrible reseña de Rita Skeeter. Nos criticó a todos, pero parece que guardó el peor veneno para Bilton. Después de eso, notamos que Sonko estaba cerrado. Nadie ha visto a Bilton desde entonces. ¡Eso es terrible! Veo que Rita Skeeter ha pasado de escribir noticias cuestionables a reseñas cuestionables. Eso parece. Esperemos que no se convierta en un hábito. Gracias por contarnos lo que sabes, señora Rosmerta. ¿Tiene alguna pista que podría ayudarnos a encontrar a Bilton Bumes? Una vez, encendió cápsulas fétidas accidentalmente en su armario y empezó a quemar toda su ropa para quitar el olor. Pero terminó quemando la casa entera. Me contó esa noticia hace algún tiempo, cuando fui a comprarle cápsulas fétidas. ¡Bilton se pasó los días siguientes ahogando penas! En caramelos, en Honeydukes. Podrían ir a ver si está ahí. Lo haremos, señora Rosmerta. Gracias por compartir su ayuda. ¡Manos a la obra, Tulip! ¡Vamos! Siguiente parada, Honeydukes. Veamos si el señor Bilton está en Honeydukes, ahogando sus penas en caramelos. Veamos si realmente Bilton se encuentra en la tienda de Honeydukes. Ahogando sus penas. Oh, ya lo vi, aquí está. ¿Sólo una abejita esferescente más, Flume? Sabes que me gustan. Honeydukes no parece tan lleno como siempre. ¿Será por la reseña de Rita Skeeter sobre Hawksmaid? Mira, ahí está Bilton. Veamos si es posible hablar con él. ¡No! ¿No me venderás más? De acuerdo. Iré a la tienda de Maram Turipiá a comer todos los pasteles en forma de caldero que quiera. Vaya, dos de mis clientes favoritos. Ernesto Ibarra Vidaurre y Tulip Carazú. Lamento que me vean así. He estado un poco triste últimamente. Encontramos su nota en la puerta de Zonko. ¿De verdad cerrará la tienda para siempre? Me temo que sí. Lamento decepcionarlos, pero es lo mejor. ¿Es por la reseña espantosa que escribió Rita Skeeter de su tienda? Todos los demás negocios de Hawksmaid siguen abiertos. ¿Por qué el suyo no? ¿A quién le importa la opinión de Rita Skeeter? A todos nos encanta Zonko. Me sorprende que cierre la tienda. Todos pensábamos que le encantaba. Por supuesto que amo mi tienda. Es lo más preciado que tengo. Pero hay más. La reseña de Rita Skeeter es solo una de mis preocupaciones. ¿Qué más está pasando para que haya decidido cerrar el negocio de las bromas? Oh, tantas cosas. Imagino que no les interesa. Pónganos a prueba. Muy bien. Les contaré mis otros problemas. Aunque nada podría ayudarme a estas alturas. No lo creo. Siempre se puede recibir ayuda. Cuéntenos sus problemas, Wilton. ¿Cómo puedo llamarme bromista si ya ni siquiera puedo hacer reír a André? No decidí cerrar por solo un motivo. Fue por todo. La reseña de Rita Skeeter fue solo el principio. Pero sí fue espantosa. Es la broma más grande de Hogsmeade y ni siquiera es graciosa. Eso dijo de mí. Qué descaro. Normalmente podría no dar importancia a algo así. Pero hay mucho más. De repente, una de mis clientas favoritas dejó de ir a la tienda. Al negocio no le está yendo nada bien. Entonces, tiene problemas económicos. Suelo arreglármelas. Incluso en los momentos difíciles. Si fuera solo eso, seguramente lo resolvería. Puede haber muchos motivos para que un cliente no vaya más. Sí, el motivo principal es que nadie quiere comprar mi mercancía. Y como si fuera poco, perdí la capacidad de hacer reír a la gente. André Egbu solía reírse siempre de mis bromas. Ahora no logro sacarle ni una sonrisa. Debe haber otra explicación. Me temo que no. Todo apunta a que simplemente ya no soy gracioso. Ni tampoco mis productos. Nadie tiene tiempo para cosas tontas como las bromas y los chistes en esta época moderna. Debería abandonarlo todo. Qué exagerado. No es tan así. No lo creo. Creo que está exagerando. ¿Yo? ¿Exagerando? Sí, seguro todos los problemas. Que lo han estado atravesando tiene una explicación razonable. Me gustaría que así fuera. Pero me temo que no tengo esperanzas. No puede abandonar el negocio de las bromas, señor Bilmes. No puede renunciar al negocio de las bromas. No puede renunciar al negocio de las bromas. No puede renunciar al negocio de la vida. No puede renunciar al negocio de las bromas. No puede renunciar al negocio de las bromas. No puede que no logro que sea el negocio de las bromas. Y con esto concluimos con la primera parte del evento ¿Qué les pareció? Parte 2 Tú y tus amigos empiezan a encargarse de todos los problemas de Bilton ¿Podrán verificar la terrible reseña de Rita Skeeter Y encontrar a la clienta que dejó de ir a Zonko? Bueno, al menos ahora ya sabemos por qué cerrará Bilton Pero ahora nos toca averiguar cómo ayudarlo en esta situación Primeramente intentaremos averiguar qué relación hay entre Bilton y Rita Y así entender por qué escribió una reseña tan fulminante hacia Bilton Pero eso lo haremos en la segunda parte Si les gustó este video tengan like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery Aquí se despide Ernie Barra Videos Cuídense y hasta la siguiente parte